Hermanos queridos, el Señor hoy nos envía, nos envía con un poder, como todos los días, nos envía con el poder y la autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. ¿Lo creemos? ¿Tú crees de verdad que tienes este poder, que el Señor te ha entregado y te va a entregar todos los días este poder? ¿No lo crees, verdad? Ahora, quizás no crees que tú tienes la autoridad sobre toda clase de demonios. No lo crees porque no crees en Dios, o cuanto menos no crees hasta el fondo. No crees totalmente. La razón y el engaño del demonio mismo te empuja a dudar frente a las situaciones, frente a los demonios, frente a algunas clases de demonios, algunas enfermedades que tú no tienes, ni poder, ni autoridad. ¿Por qué? Porque no lo tiene Cristo. Porque tú estás dudando que Cristo tenga poder sobre ti. Por eso dice, no llevéis nada para el camino. No lleváis nada para el camino, quiere decir, yo y mi palabra. El poder y la autoridad que os entrego es vuestro bastón, vuestra alforja, vuestro pan, vuestro dinero y vuestra túnica de repuesto. Esto quiere decir, tú no tienes que apoyarte en nada más que en mi autoridad, en mi poder, entregado a ti. Si tú vas nudo, si tú vas desnudo, si tú vas sin llevar nada, quiere decir que estás entregado completamente a mí. Solamente quien está entregado completamente al Señor, recibe desde el Señor el poder y la autoridad. Si te llevas algo, si te llevas una alforja, si te llevas pan, si te llevas dinero, seguridades, tus conceptos, tus ideas, tus ideales, tus pensamientos, todo el mundo, entonces, aunque el Señor te dé su poder y su autoridad, ellos no van a su sitio, ya no llegan hasta ti. Porque el lugar, para decir así, dentro de tu corazón, dentro de tu mente y dentro de tus fuerzas, que está reservado para el poder y la autoridad del Señor, ya están ocupados, este sitio, estos lugares, ya están ocupados por el bastón, por la alforja, por el pan, por el dinero y por la túnica, por tu ego, por mi ego. Por eso nos encontramos incapaces frente a la situación, por eso nos encontramos incapaces frente a los demonios, frente a la mentira del demonio, frente a las enfermedades que tienen, que están en el corazón de los hermanos, enfermedades espirituales, las dudas de los hermanos, los miedos, las neurosis, las crisis de los hermanos. Jesucristo ha querido escoger a los doce, ha querido escoger a ti y a mí, para que su poder y su autoridad lleguen al mundo, lleguen a las personas que están a nuestro lado, pero para que lleguen de verdad, para que la autoridad del Señor se extienda sobre toda clase de demonios, necesitamos ser, antes de todo, ser salvados nosotros, ser exorcizados nosotros. Si tú quieres esto, tú dejas que el Señor te salve, que hoy el Señor te despoje, porque dice, no llevéis nada para el camino, quiere decir, yo te desnudo. Yo, a través de la historia, a través de los hechos, a través de las personas, a través del matrimonio, a través del ministerio, a través de todo lo que ocurre en tu vida, días tras días, hago que tú, hago que tú no lleves nada para el camino. Para ir de aldea en aldea, de hermano en hermano, de situación a situación, de sufrimiento a sufrimiento, anunciando el Evangelio y curando en todas partes, es necesario que tú seas completamente desnudo. Por eso los doce son imagen de los bautizados, de los que han entrado en el agua del bautismo desnudos, y han sido revestidos por las túnicas del Señor, por la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pecar, Adán y Eva tenían este poder y esta autoridad. Si leéis el Génesis, dice exactamente eso. Lo han perdido. Adán y Eva han perdido poder y autoridad sobre los demonios, sobre el pecado, sobre las enfermedades, porque han desobedecido, porque han querido apoderarse del poder, han querido apoderarse de la autoridad, han querido hacerse Dios. Por eso el Señor dice, los últimos, los pobres, los afligidos, los hambrientos, los que en este mundo no valen nada, tú y yo, los pobres, los últimos, los que la historia ha humillado. Estos son los que yo he escogido, los apóstoles, otros mí mismo, embajadores de mí, a los cuales yo entrego mi poder y mi autoridad. Exactamente como tiene un plenipotenciario, lo que tiene un embajador de un país, cuando va a tratar la paz, cuando va a tratar algunas cosas en la ONU o donde sea, ¿no? Lo mismo. Pero para que esto se cumpla, tú tienes que entregar completamente tu vida a Cristo. Tú tienes que tener sus pensamientos, tienes que tener su mirada, su discernimiento, la palabra de Cristo en tu boca, la autoridad de la palabra de Cristo en tu boca, en tu corazón y en tu mente. Vivir el Shema, vivir crucificado con Cristo para que el bastón sea la cruz, para que el pan sea el cuerpo, la vida misma de Cristo, el dinero, la riqueza, la seguridad sea la vida eterna. Y el alforja, tu misma carne llenada de Cristo, la misma carne de Cristo. Ánimo pues, Shema Israel, escucha Israel, escucha, escucha hoy la palabra que te envía para que tú puedas ir de aldea en aldea, tú puedas ir de situación en situación, en el trabajo, en el cohe, donde sea, con este poder que destruye la mentira del demonio y cura a través de este exorcismo que se hace crucificados con Cristo, las enfermedades de quien está a nuestro lado, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus parientes, tus compañeros del trabajo, tus hermanos.